AFRONTAR EL FINAL DE LA VIDA UN APORTE AL DEBATE PÚBLICO SOBRE LA EUTANASIA La dignidad de la persona se fundamenta en el mismo hecho de pertenecer a la especie humana. La vida de cada persona es bella, única, irrepetible e insustituible. Además es limitada. La acompañan diversos sufrimientos y también la muerte. Necesitamos un Uruguay que acoja, proteja, promueva y acompañe a cada persona en toda su existencia, incluida la etapa final de su vida terrena a través de la fundamental ayuda de la familia, la medicina paliativa y la genuina experiencia religiosa. Valoramos enormemente la forma de accionar de la medicina paliativa. Lo propio de ella es cuidar, aliviar y consolar, humanizando el proceso de la muerte de forma profesional, afectuosa y cercana. La sedación paliativa es una indicación médica, científica y éticamente correcta que se plantea cuando los pacientes padecen síntomas refractarios que le provocan un sufrimiento intolerable. Exige un control clínico permanente del efecto buscado y requiere para su inicio el consentimiento explícito o implícito del paciente, o en caso de incapacidad, delegado en un familiar directo. Los cuidados básicos, alimentación, hidratación, aseo, cambios posturales, deben continuarse y ser periódicamente evaluados. No es éticamente aceptable la obstinación terapéutica que consiste en querer prolongar la vida del paciente a toda costa sabiendo que no se proporciona un beneficio al paciente. La aplicación de procedimientos diagnósticos y terapéuticos desproporcionados sólo sirve para prolongar inútilmente la agonía. Tampoco es éticamente aceptable causar la muerte de un enfermo, tal como se establece en la Asociación Médica Mundial y en el Código de Ética Médica Ley Uruguaya 19.286 de 2014, en su artículo 46, la eutanasia activa, entendida como la acción u omisión que acelera o causa la muerte de un paciente, es contraria a la ética de la profesión. El médico nunca debería ser partícipe de una conducta que cause activamente la muerte a otro ser humano. Matar al enfermo no es ético, ni siquiera para evitarle el dolor y el sufrimiento, aunque él lo pida expresamente. Sí, la sedación paliativa, como se mencionó previamente. Ni el paciente, ni el personal sanitario, ni los familiares tienen la facultad de decidir o provocar la muerte de una persona. En última instancia, esa acción constituye un género de homicidio llevado a cabo en contexto clínico. Nuestra sociedad necesita apoyar las leyes que prevengan y desestimulen cualquier género de eutanasia y suicidio asistido. Valoramos las leyes que han permitido el acceso universal a programas de salud mental, a la medicina paliativa y al Sistema Nacional de Cuidados, pero aún es preciso desarrollar programas que faciliten su cumplimiento y la accesibilidad real a toda la población. Jurídicamente, un proyecto en favor de la eutanasia y el suicidio médicamente asistido implica cambiar el valor absoluto de la vida humana y su carácter de derecho humano fundamental, indisponible e irrenunciable contra la Constitución y los derechos humanos. Se induce a error y se abre la puerta a una cadena de violaciones de la dignidad de la persona humana cuando se pretende legalizar la eutanasia y la asistencia al suicidio mediante el uso de términos genéricos tales como sufrimientos insoportables y cuando se los quiere justificar con conceptos vagos como autonomía absoluta, vida indigna de ser vivida, muerte digna, ninguno de estos términos tienen interpretaciones claras y unívocas. La experiencia en otros países demuestran que terminan dando lugar a diversos abusos. En las enfermedades graves y más aún cuando probablemente se acerca la muerte, las personas se encuentran por lo general especialmente necesitadas y deseosas de múltiples apoyos así como de asistencia religiosa. Se trata de un hecho coherente con la naturaleza espiritual del ser humano constatado a nivel sociológico. La Iglesia, servidora de la humanidad, quiere ofrecer la luz de la vida eterna que emana de Cristo muerto y resucitado capaz de llenar de amor, misericordia y esperanza las situaciones más complejas y en muchas ocasiones dolorosas de la existencia humana. Solo así podremos llegar con paz y dignidad a expresar en el momento final sentimientos confiados y palabras similares a aquellas de Jesucristo en su agonía. En tus manos, Padre, encomiendo mi espíritu. Como obispos del Uruguay hemos querido hacer nuestro aporte en esta importante problemática moral. Invocamos la protección del Altísimo para que ilumine a los representantes del pueblo a fin de que legislen a la luz de la dignidad de la persona y los derechos humanos. Del mismo modo, pedimos a Dios que oriente y fortalezca al personal de la salud, a las comunidades cristianas y a las familias para que cuiden y respeten el valor incondicional de las personas que se acercan al final de la vida. Música 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 Música